¡Señorita Cayetana! ¡Señorita Cayetana, no me dejes sola! ¡La loca, la loca! ¡Señorita Cayetana! ¡Señorita Cayetana, vuelva! Parece que se la comió la tierra. No la encontramos. Los estaba esperando. Hola. ¡Ay, niña Cayetana! ¡Ay, casi nos mata del susto! ¡No sabe cómo le hemos buscado! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué huyó de la casa? Necesitaba caminar, estar sola, pensar. Perdón por haberlos asustado. ¿Qué haces aquí? No, es obvio. Vino a hablar contigo. La espero afuera. Ah, y... Y yo me voy a la cocina. Cualquier cosa, veritas. Gracias. Peter, ¿sabes si volvió Joel? ¿Joel? Pero, ¿quién tiene cabeza para estar pensando en ese horrible niño con cara de pez? Lo siento, señorita Fernanda, pero la felicidad me embarga. Socorro me ha perdonado. ¡Ay, qué bueno! ¡No! Cayetana, antes que nada, quiero que sepas que Fernanda y yo estamos muy felices. No sabes cuánto me alegro. ¿De verdad te alegra? Sí, y mucho. Después de todo lo que han pasado, ustedes merecen estar juntos. Fernanda y tú son el uno para el otro. Su destino es estar juntos. Cayetana, ¿tú de verdad estás bien? Digo, no, porque si quieres le digo a Monserrat que me traiga una agüita de manzana, algo así, para... Hoy salí muy temprano de mi casa. Me sentí... Sola, desprotegida, confundida. Hasta que... De pronto llegué a la banca de un parque. Me senté... Y escuché una voz que me hablaba. ¿Una voz? Te puede sonar un poco tonto, pero... Era la voz de mi corazón. Y esa voz me decía... Si de verdad lo amas... Déjalo ir. Y eso es lo que voy a hacer. Te voy a dejar ir. Quiero que seas muy feliz con Fernanda. Me encantaría que... Se queden juntos, que formen una familia, que tengan hijos. Y... Que sigan así hasta que la muerte los separe. Y... Además, te quiero agradecer por todo lo que has hecho por mí. Te juro. Cuando estuve contigo, fui la mujer más feliz del mundo. He conocido a otros chicos, pero ninguno como tú. Fernanda tiene mucha suerte. He decidido que voy a empezar una nueva vida. Muy lejos de acá. Me siento mal por todo lo que les he hecho a ti y a Fernanda tratando de separarlos. Quería tu perdón. Hasta que por fin apareciste. Hola, Fernanda. ¿Y dónde la encontraron esta vez? Estaba sentadita acá en la sala. Sí, sí. Si he venido acá es porque les quiero desear toda la felicidad del mundo. Yo entendí que ustedes son la pareja perfecta. Y que nada ni nadie los va a separar nunca. Así es, Cayetana. Nada ni nadie nos va a separar. Bueno. Eso era todo lo que les tenía que decir. ¿Te molesta si nos damos un abrazo? Sin rencores. Bueno. Que sean muy felices. Espero que tú también encuentres la felicidad, Cayetana. Algún día. ¿Cuál? Gracias por enseñarme que la felicidad sí existe. No fue nada. Chao. Joel, ¿esta no será otra de su crisis? No, no, no. Yo creo que Cayetana ya ha entendido que no pasa nada conmigo. O sea, nos va a dejar en paz. Para siempre. ¡Que viva el amor! ¡Qué lindo! ¡No voy a ser! ¡Besos, besos, besos! Creo que voy a extrañar a Cayetana. Es una bromita. Me parece que llegó el momento de seguir con nuestros planes, mi amor. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. ¡Noni! ¡Tenemos buenas noticias! Joel y yo... ...nos vamos a casar. ¿Me estás invitando a salir? ¿Qué? ¿Estás ocupada, Gladys? ¿Tienes algo que hacer? Dile, dile que yo me quedo cuidando al Loto Bueno, es que... Tengo que bañar al bebé Y hacerle dormir, ¿no? Pero la Tere se está ofreciendo Para cuidarle al Loto Ah, perfecto Entonces paso por ti a las siete ¿A dónde me vas a llevar a cenar, Di? Al mejor restaurante de Lima, Gladys Sí Quiero que esta noche sea muy especial para los dos Ay, qué bonito Suena muy bonito Ya Entonces te espero a las siete Señorita Delgado Quiero que me haga una reserva en el restaurante más exclusivo de la ciudad Para dos ¿Sí? Esta noche Gladys y yo Salimos a cenar Y D